guajira diciéndole a karen cu crees que sería lo más sensato para colocar el chaleco casi que obliga a karen a decir que se lo pusieran ellos luisa como refuerzo se queda chica delante de guajira creyéndose finalcita original como siempre la guajira sintiéndose agrandada junto con kevin sigue ardida porque no ganó el año pasado y le ganó la que menos pensaron no soporto a guajira se cree la participante y no el refuerzo lo siento por kevin pero sólo por ella espero que no ganen el desafío guajira ya está sacando el lado por el que a todos nos caía mal metiéndole en la cabeza a karen que ellos no merecían tener el chaleco por ya haber pisado ese box la actitud de olímpico no fue la mejor pero tuvo razón para que iban a ser hipócritas cuando ya habían quedado en ponérselo a ellos guajira no debió hablarle así a karen ella siempre quiere balar en un tono fuerte y como si siempre tuviese la razón y queriendo dejar mal a karen cuando vimos que olímpico ya le había mencionado que le parecía bien la idea de ellos tener el chaleco guajira otra vez pasa a bocaer tan bien y todos amunos y zañosos hablando por allá aparte de karen y olímpico no comprendo si ellos ganan la prueba para salvarse de los chalecos porque le ponen simplemente se hubieran ido a muerte las tres parejas nominadas es ilógico ellos jugando se ganan su permanecía ahí guajira prácticamente arrinconó a karen y con esa habladuría justa reacción de olímpico me encanta olímpico siempre directo al grano si es cierto olímpico y karen eran los que por lógica tenían que ir pero lo que le molestó a olímpico es la secreteadera de guajira que sea lo we tenga que ser pero para mí con este ciclo perfecto y con tanto dinero creo que van a sacar a olímpico de la competencia como la vez pasada ese chamo está sobrado de lote olímpico ha hablado con la verdad sin enredos como hace guajira argumentar que no los han sentenciado al box negro no tiene sentido la suerte jugó un papel importante y la rapidez de karen y olímpico en la prueba de aire fue clave para el ciclo perfecto que lograron si aún no han sido sentenciados es por algo una cosa es mostrar respeto y admiración pero otra es perder de vista quiénes son los protagonistas y quiénes los extras la palabra refuerzo debería ser clara en cuanto a su papel apoyar no liderar olímpico lo que le dio rabia es que no esperaron que ellos se ofreciera en ponerse el chaleco y guajira ya estaba manipulando a karen olímpico es correcto esperaba la reunión para hablar y proponerse el con karen al chaleco lo malo fue que guajira quiso tramar que el chaleco fuera para olímpico con toda razón olímpico ya vio esa reunión amañada y como una payasada me encantó la actitud de olímpico por eso creo hasta el momento ningún competidor lo ha podido superar xq siempre a pesar del buen competidor que ha sido nunca se le han subido los humos a la cabeza y siempre que opina o habla lo hace sin filtro guajira no debió presionar tanto con el tema del chaleco es verdad que es justo que karen y olímpico pasen por el box negro pero cuando le respondió andrea habló por todos y metió presión diciendo que son adultos que no pueden dejar decisiones a la suerte si el equipo debe volver a auto enchalecarse ella debe respetar si los finalistas quieren dejar la decisión al azar y lo otro es que debió esperar a que el equipo se reuniera para hablar sobre el chaleco y no meter presión a karen la vocería debió tomarla kevin como capitán y finalista original natalia muy desconcertada pendiente del otro equipo por eso es que no rinde y no lo acepta se da moral diciendo que ella lo da todo cuando ni para lanzar sirvió que si están feliz por la plata no saben a lo que vienen sensas sólo habla estupideces me niego a creer que olímpico y karen serán los eliminados de ser así siento que probablemente es ls bendita definición que les juega en contra no creería que fuera por hacer mal la pista me encanta cuando andrea destaca lo bueno que es olímpico y sensa solo le queda escuchar natalia ya debía salir hace rato ojalá sea mentira el spoiler de karen y olímpico ellos merecen seguir tino tiene un problemón armado ellos solitos y pibe bien tranquilos y felices ni darlin ni luisa y mucho menos natalia son mejor competidora que karen como es posible que salga injusto que el equipo pibe tenga que auto enchalecarse si es que ganan la prueba que falta deberían quitar esa regla de enchalecar al equipo que haga ciclo perfecto y colocar a competir a los perdedores no es justo ganar y perder al mismo tiempo el equipo tino especialmente natalia no tolera que le digan nada para mí debe ser bien incómodo hablarle tratar de decirle que está fallando en las pruebas independiente de lo que pase karen es buena pero definiendo y puntería es mala por edo en un box de eliminación la pueden eliminar sería una lástima porque es de lujo ver competir a olímpico alejo antes de los refuerzos era un león ahora es solo un gatito prefiero estas pruebas en lugar donde hay contacto físico me parecen más interesantes resalto la inteligencia del equipo pibe no agotaban las pelotas tan rápido y eran más certeros en puntería al contrario del equipo tino varias veces se quedaron sin pelotas por allí se le fueron varios puntos definitivamente olímpico es un personaje no celebro la victoria delante del otro equipo pero si lo hizo al llegar a casa y cuando andrea le hizo la pregunta siento que midió muy bien sus palabras sensa siempre tiene una crítica al otro equipo no sabe reconocer los méritos del contrincante no fue sino a criticar y a hablar se nota la falta de pacho en los box en aire era excelente y en puntería también no hay manera de decir que fue suerte es un equipazo el teampibe quiere la en esta fuera de tono me encanta porque jerry de una la hacer aterrizar que bajoneado se vio el equipo tino pudo ser una paliza pero desde que llegaron se vieron anímicamente muy decaídos amo a andrea cuando siempre recalca lo buen competidor que es olímpico el gran problema del equipo tino es que están más pendientes del equipo pibe que de mejorar las fallas que hay al interior del equipo tino si dejan de quejarse vuelven a ser grandes tienen el físico pero ya no lo mental no me sorprende para amada lo bueno que es jerry ya lo habíamos visto en el desafío 2019 y sabemos que el man es un duro karen y olímpico tremenda dupla kevin el mejor de esta temporada ojalá y los spoilers sobre la salida de karen y olímpico sean falsos estuvimos tan alegres de volver a ver a olímpico volverse leyenda que olvidamos que vi natalia no tenían el chaleco puesto a comienzos del capítulo y dos minutos después pum ya los tienen nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós